www.petroguia.com que recoge Petroguia, PDVSA aumentó exportación hacia Estados Unidos en el año 2015, revertió dos años de caída. Se había planteado con mucho énfasis que PDVSA quería diversificarse hacia otros mercados, efectivamente, de acuerdo con las cifras lo hizo, pero ¿por qué este aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos? ¿A qué lo atribuye? Mira, sí, ciertamente ayer el Departamento de Energía de los Estados Unidos dio a conocer sus cifras ya consolidadas hasta el cierre del año 2015 y uno de los aspectos que destacan esas cifras es que Venezuela durante el año 2013 y 2014 había reducido sus exportaciones hacia su principal mercado. Si bien es verdad, como tú señalas, que había una estrategia oficial dirigida a diversificar las exportaciones y eso explica por qué se habían incrementado los despachos a China e incluso también a la India, una de las decisiones tomadas es justamente ante la desaceleración que ha registrado la economía china, donde se están recibiendo menos barriles y el hecho de la necesidad de efectivo que tenía Venezuela, porque en el caso de China básicamente el despacho se está haciendo como un mecanismo de pago por el financiamiento que se está recibiendo de ese país. Entonces, ya ni sencillamente hubo una decisión de PDVSA de tratar de recuperar mercado. ¿Esta decisión cuándo se toma? ¿Que usted tenga conocimiento? Mira, básicamente se toma el año pasado. Ante el hecho de que había un descenso en los precios del crudo, hubo, porque como mencionaba, y la gente se puede meter en la página del Departamento de Energía, hubo un descenso mientras el precio estaba alto, no había ese problema, pero ante la necesidad de efectivo y ya desde el año pasado empezamos a ver una caída, fíjense que el año 2014 tenemos precios por el entorno de 5 por barril, y al promedio del año pasado, en el caso de los petróleos de referencia, estamos hablando de 55, es decir, estamos hablando de una caída casi de la mitad. Entonces, ante la necesidad de efectivo que tenía Venezuela, en particular petróleos de Venezuela, y el hecho de que el 95% de las divisas que recibe el país provienen de la exportación petrolera, pues ya ni sencillamente hubo la necesidad de incrementar los despachos hacia nuestro principal mercado, en este caso Estados Unidos, y no hay que olvidar el hecho de que Venezuela sigue teniendo una presencia muy importante, a través de tres refinerías bajo la empresa Circo, que es 100% de PDVSA, y Circo tiene un dominio muy importante en lo que tiene que ver con la distribución de combustible, y sobre todo de gasolina, en lo que es la costa este de los Estados Unidos. Conversamos a las 10 y 10 minutos de la mañana con el periodista Andrés Rojas Jiménez, editor del portal web Petroguía, además experto, se ha formado en esta área, en la información petrolera. ¿Se podría hablar de un viraje entonces en la política de PDVSA, o en algunas políticas de PDVSA? Mira, yo no diría, hay que esperar conocer el balance de PDVSA del año 2015, porque hasta ahora no lo conocemos, supuestamente de acuerdo a las informaciones que disponemos, al cierre de este mes de marzo estaríamos conociendo el informe financiero. Pero, digamos, lo que sí es cierto es que al menos aún hay un incremento en las exportaciones. Aquí es significativo, para que se dé la diversificación de exportaciones, es que PDVSA incremente su producción. Y en las cifras que el propio gobierno ha suministrado hasta el año 2015 a la OPEP, más bien hay un descenso. Es decir, mientras todos los países miembros de la organización buscaron compensar en cierta manera la caída de los precios del crudo con una mayor producción, ese no fue el caso de Venezuela, y entonces podría ser una reversión ya ni sencillamente por el hecho de que PDVSA no ha incrementado su producción. Y hay otro hecho significativo, y de eso lo vamos a ver qué pasa sobre todo en el año 2016, y es que, digamos, una de las razones por las cuales Venezuela aprovechó, logró tener una presencia en la India, desplazando incluso a China en el año 2014, se debe a las sanciones que se le impusieron a Irán, tanto Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea. Esas sanciones se levantaron, Irán está recuperando mercados, y quizás a lo mejor el efecto de la pérdida de ese mercado lo vamos a sentir los venezolanos, los va a sentir PDVSA este año, salvo que haya, digamos, y ya por lo menos el ministro Eulogio del Pino ha estado en dos oportunidades en Delhi, la capital de la India, tratando de, y en Mumbai, que es como el centro financiero de la India, tratando de gestionar el acuerdo para garantizar, para que PDVSA siga manteniendo ese mercado. En todo caso, ¿es conveniente para PDVSA fortalecer la relación con Estados Unidos? ¿Usted cómo lo vería? Más allá del discurso hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo sean las relaciones con el gobierno de ese país? Mira, lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, es más que todo con empresas privadas, es decir, en términos energéticos no hay una empresa estatal petrolera, como si funciona, por ejemplo, con otras naciones. En el caso de Estados Unidos, el principal cliente, más allá de los despachos que PDVSA hace hacia Citgo, que por razones obvias la tiene que hacer porque Citgo es su filial y se procesa buena parte del crudo en esa refinería, el principal cliente que tiene Estados Unidos es Valero. Valero es una compañía privada con la cual hay excelentes relaciones entre PDVSA y Valero, incluso parte de la refinería que está en Aruba es de Valero y era de Valero y se han hecho negociaciones y no se descarta que PDVSA pueda instalar ahí un centro de refinación bajo la bandera de Citgo y como parte de las relaciones que hay entre PDVSA y Valero. Es decir, aquí más que un tema de relación entre países, es un tema de relación entre privados. Te hablo de Valero, pero hay una cantidad de compañía, digamos, está el caso de Chevron, es decir, PDVSA les porta a Chevron como parte de las relaciones que tiene la empresa venezolana con la estadounidense Chevron, que fue la única que se quedó después del proceso de estatización que se hizo en el año 2007, a Chevron se les porta como parte de ese acuerdo y hay otra cantidad de compañías que operan en esa nación a las cuales hay una relación eminentemente comercial. Muchas gracias por estos minutos para Unión Radio. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Conversábamos con el periodista Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía, experto también en información en materia petrolera sobre este incremento en las exportaciones de PDVSA. Gracias. Gracias. Gracias.